Vamos, vamos rumbo para Capiatá, para transmitir el programa Mensajes, Mensajes de Felicidad. En este momento tenemos las 6 y 35 minutos. Hoy es miércoles, miércoles, miércoles 6, miércoles 6 de marzo del año 2013. A un amanecer, pero están medio cargadas las nubes de agua. Nos encontramos aquí en la ciudad de San Lorenzo, saliendo de San Lorenzo, vemos el supermercado real. Hoy es un día muy importante, aquí estamos en verano todavía, pero parece, parece, parece otoño, se adelantó el otoño. Quiero aprovechar por este, por este medio para darle las gracias a Radio Nacional de Colombia por la nota periodística que me hicieron ayer a las 7 y media de la noche hora colombiana y 9 y media de la noche hora, hora paraguaya. Estoy muy agradecido y estamos viendo, vamos a compartir, voy a compartir con todos ustedes esta avenida. Esta avenida va a Ciudad del Este. Ciudad del Este queda a 500 kilómetros, son 3 horas. Aquí vamos al kilómetro 20 que queda en Capiatá, donde está Radio Universal, la 93.9. Recuerde que el programa Mensajes de Felicidad, el 14 de enero, cumplimos, cumplimos en este programa, cumplimos 11 añitos. Ya vamos para los 12 años. Así es que ustedes me pueden escuchar de 7 a 8 de la mañana, hora paraguaya. Hora colombiana, de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Y en la noche tengo otro programa aquí en San Lorenzo, de la Ciudad Universitaria, la 1120 Radio Nuevo Mundo. ¿De qué se trata el programa Mensajes de Felicidad? Les cuento que el programa Mensajes de Felicidad, todos los días tratamos temas diferentes, más de orientación social. Claro, por ejemplo, los lunes hablamos un poco sobre el alcohol, cómo dejar el alcohol para aquella persona que tienen como un vicio, claro que sí. Y los días martes hablamos sobre el amor. Los días miércoles, un día como hoy, hablamos sobre, hablamos sobre la prosperidad. Mañana jueves hablamos sobre, hablamos sobre la salud, por supuesto, que tienen que consultar con un verdadero, con un verdadero profesional de la medicina. Nos encontramos aquí en el shopping de San Lorenzo, shopping San Lorenzo y vamos rumbo a la ciudad de Capiatá. Se le dice la ciudad de Capiatá, la ciudad del mito y de la leyenda. ¿Por qué? Porque está el museo, ahí está el bombero, ahí están todos los mitos en ese museo. Así es que vamos rumbo a Capiatá. Tenemos las 6 y 38 minutos, todavía no ha amanecido bien, ya para abril cambian la hora, creo que es el 10 de abril, van a cambiar la hora. O sea que a esta hora ya sería, esta hora serían prácticamente las 5 todavía, las 5 y 39 minutos, porque ahora tenemos las 6 y 39 minutos. Y tratando siempre de hacer patria, por eso es que nosotros llevamos bien en alto, llevamos bien en alto la bandera, la bandera de Colombia, la bandera antioqueña. Y nosotros los antioqueños y antioqueñas en el exterior, estamos en Paraguay, Paraguay, 30 años en Paraguay. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Estamos aquí, una mañana hermosa, las nubes están un poco, un poco cargadas de agua, por supuesto. Pero parece que va a llover hoy, parece que va a llover. Y seguimos. Este es para que conozcan las rutas de Paraguay, la ruta que nos conduce a Ciudad del Este, que anteriormente se llamaba Presidente Stroner, que es la frontera, se encuentran las 3 fronteras, Brasil, Paraguay y Urú, no, Brasil, Paraguay y Argentina. Ahí tenemos las cataratas del Iguazú, que serían las cataratas del Iguazú, que serían las cataratas del Iguazú, que serían la Argentina. Únicamente que hay diferentes entradas, por supuesto. Y esto es mensaje de felicidad, claro que sí, que dirige quien te habla. Y va a Aristizábal, un colombiano, un colombiano en Paraguay, claro que sí. Y mire el hermoso amanecer, claro que sí. Estamos entrando, estamos llegando, todavía falta un poco para llegar hasta Capiatá, donde vamos a transmitir el programa Mensajes de Felicidad. Son once añitos, ya tenemos las 6 y 41 minutos de la mañana, en la ciudad de Capiatá, la ciudad del mito y de la leyenda. Y bueno, seguimos, seguimos aquí, por la avenida, por la avenida en Paraguay. Yo siempre les digo, claro, que no hay que perderse ni un capítulo de este subprograma Mensajes de Felicidad, porque son casos y cosas de la vida, de la vida real. Por eso es que usted tiene que sintonizar en Google, puede buscar Radio Universal de la ciudad de Capiatá, y usted puede escuchar la online. Allá vemos en el fondo este, ese color naranja, naranja, prácticamente ese resplandor del sol que está empezando a salir, porque tenemos las 6 y 42 minutos de la mañana. Y aquí vamos a ir entrando y estamos pasando, estamos pasando, vamos a pasar por el museo, museo, museo de mitos y leyendas. Por eso es que, claro, por eso es que le, por eso es que le llaman la ciudad del mito y de la leyenda. Aquí, aquí tenemos, tenemos, viste, aquí en este lugar está el museo, el museo mitológico Ramón Elías, el museo de Don Ramón Elías, que creó ese museo con los mitos y las leyendas.